No es poderosa San Sebastián, F. Judy Denne transmite autoridad y ha hecho papeles como la jefa del espionaje británico en la saga de Yale One y la reina Elizabeth de Shakespeare in Love, pero en la vida real la actriz británica, que ayer recibió el premio Donostia del Festival de San Sebastián, no se considera poderosa. No me considero poderosa de ninguna manera, no tengo poder, señaló antes de recibir el tercer gran premio honorífico de esta 66 edición del certamen Donostiarra, por una trayectoria marcada por personajes de carácter. Judy Denne ganó el Oscar de Mejor Actriz Secundaria con solo 6 minutos en pantalla en el filme de John Madden, pero ya fue postulada 7 veces y posee 9 premios BAFTA, 2 globos de oro y 7 Lorenzo Olivier del teatro británico. Ayer en San Sebastián echó la mirada atrás para recordar sus comienzos. Yo quería ser diseñadora de teatro, empecé a formarme para ello y querría seguir ahora, pero quizá es un poco tarde, bromeó a sus 83 años. Una visita a un montaje extraordinario del Rey Lear con Michael Redgrave le hizo cambiar de opinión. Recuerdo volver a casa y decirle a mis padres que yo nunca sería tan buena, no tenía esa imaginación, así que decidí seguir los pasos de mi hermano Jeff, y me apunté a la escuela de arte dramático, relató, sus primeros pasos los dio en la compañía Old Vic, y la Royal Shakespeare Company y en la década de los 70, de 80 su carrera se centró en el teatro. Su primera prueba para el cine fue desalentadora. Una persona que ya no vive me dijo, gracias por venir, pero nunca harás una película porque todo está mal con tu cara, recordó la actriz. Así que tardó en debutar en la pantalla grande, pero lo hizo, en 1964 con The Third Secret, y acabó trabajando con algunos de los cineastas más reputados de Occidente, como James I. Morey en Arrumu y David, 1985, o Ken Esprana, con quien ha colaborado una decena de veces. Atesora más de 100 títulos, muchos de ellos inolvidables, como Iris, 2001, Notes on a Scandal, 2006, y Filomena, 2013. Su fama se multiplicó a partir de 1995, cuando pasó a formar parte de la saga del agente 007 como M, la jefa del servicio de inteligencia británico, papel que ejerció hasta Skyfall, 2012. Repasando los momentos más memorables de su carrera y las personas cuyo apoyo considera decisivas, salió a colación el nombre de Kevin Spacey, defenestrado profesionalmente tras la apertura de varias investigaciones por, al menos, ocho casos de agresión sexual en Estados Unidos y Reino Unido. La intérprete recordó que después de morir su marido viajó a Nueva Escocia a rodar la película de Zipin News, 2001, junto al actor de House of Cards, estaba muy mal, y él fue una ayuda inestimable, me alegró la vida me mantuvo al pie del cañón. Preguntada por las acusaciones que pesan contra él, dijo que puede aprobar de ninguna manera lo que dicen que ha hecho, pero al mismo tiempo subrayó que es un actor maravilloso, y un buen amigo y cuestionó que Ridley Scott lo sustituyera, una vez filmada su parte, por el actor Christopher Plummer en la reciente All the Money in the World. Me pregunto si tenemos que hacer esto en toda la historia, ¿tenemos que ir atrás y excluir de la historia del cine a cualquier persona que se comportara mal o cometió algún tipo de crimen? Planteó. Una y otra vez, durante la rueda de prensa, la actriz británica hizo gala de humildad. Preguntada por el secreto de su éxito, insistió en no menospreciar la suerte. Lo hace lo mejor que puedes, tomas apuntes de lo que te dicen, y pruebas otra cosa al día siguiente, es suerte en gran parte, no es que seas la única ni la mejor. No hay que olvidar eso nunca. Dice que aprendió todo observando a los demás. Por ahí van sus consejos para principiantes. Que vean todo lo que puedan, que observen, en el teatro y en la vida. Recomendó y, aunque es fácil decirlo cuando estás trabajando, no perder nunca el entusiasmo. En San Sebastián, Den presenta la película de espías Red Joan, basada en la vida de Melita Norwood, la espía británica más longeva del KGB, y aún tiene un par de estrenos por delante. Lo nuevo de Kenneth Branagh, Artemis Saul, y Six Minutes to Midnight, de Andy Goddard. No me atrevo a rechazar ningún papel porque pienso que no voy a volver a trabajar, confeso. Solo me preocupa tener trabajo mañana.